Estamos de regreso y esta vez para presentarles a Mervin Rangel, CEO fundador de VanesCoin y hablar de la revolución de las criptomonedas en los negocios. Mervin, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Hermoc? Buenos días. Bueno, hablemos de criptomonedas. El actual modelo financiero, como hablábamos en la pre-entrevista, pues está basado en tecnologías de hace más de 200 años. Hoy día el mundo gira en torno a la tecnología, a la inteligencia artificial y a todas estas tecnologías exponenciales. Entonces, acá viene el cuestionamiento. El modelo financiero y toda esta construcción de bancos de más de 150 a 200 años responde a la hora. De hecho, la próxima gran crisis financiera en la que ya se está hablando se hará por un problema de liquidez. Las épocas de crisis generan el mayor número de millonarios, ya que quienes generan la crisis son quienes generalmente tienen la solución. No quiero ser especulativo, pero mejor no digo nada. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta del verdadero potencial de la blockchain. Porque algo que ninguna divisa puede hacer es proveer de liquidez infinita. Eso no existe. Al sistema sin provocar una hiperinflación, como ya nos pasó a nosotros hace unos cuantos años, como le está pasando a Venezuela, creo que las criptomonedas solucionan ese problema. Y por lo tanto, con este marco un poco futurista, la pregunta que todos deberíamos hacernos es, no es cuándo subirá la Bitcoin para invertir en ellos, sino cuánto tiempo de vida le queda al actual sistema financiero. Entonces, con este marco vamos con la primera pregunta. ¿Por qué las empresas deberían apostar por el uso de la blockchain y las criptomonedas? Bueno, Helmut, si partimos por el principio, y nos vamos un poquito más atrás, tomando en cuenta también lo que tú dijiste sobre el comercio electrónico, el internet es por excelencia el principal método de transferencia de información. ¿Ok? El internet hizo que nos moviéramos mucho más rápido en cuanto a transferencia de información se requiere. Blockchain viene a ser por excelencia el método más seguro de transferencia de valor en el internet. Y su primer caso de uso son las criptomonedas, empezando por Bitcoin, como la principal criptomonedas. Esa es una prueba de que el sistema funciona y de que va a la misma velocidad del internet. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, si un empresario, una persona natural, quiere resguardar sus activos de valor, no necesariamente dinero, pero sus activos de valor deberían estar pensando en este momento en blockchain como un método de transporte para poder ir a la misma velocidad del futuro sistema financiero que es totalmente distinto al que conocemos hoy en día. Claro, finalmente estamos hablando de seguridad de la información. Un concepto que todavía es muy difícil de procesar, ¿no? Porque, imagínate, yo me acuerdo hace unos años había un comercial, y les invito a que lo busquen en YouTube, que era un, me parece increíble, era, habrá sido, ¿qué? Hace 10 años quizás, un comercial que sacó BSP, que un poco nos educaba a perderle el mío a los cajeros. Y veías a una señora, pues, que tenía mío y el cajero tenía unos brazos así, todo monstruoso, y al final le enseñaban que, oye, no te va a pasar nada, mete la tarjeta, sale el dinero y no pasó nada, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos en eso, ¿no? Todavía somos de retirar dinero en efectivo, trasladar al otro lado y exponernos a robos, secuestros, etcétera. Entonces, como que es el concepto de tener dinero en la nube, dinero en la blockchain, todavía muy gaseoso, ¿no? Entonces, es más, si vamos a algo que ha pasado hace poco, el problema con la RENIEC sobre, imagínense si el tema de la RENIEC corriera sobre blockchain, ¿no? Entonces, no estarían por ahí resucitando muertos y matándolos de nuevo o lo que sea. Entonces, otra pregunta para ti podría ser, ¿por qué crees que entidades como RENIEC y el gobierno en general no apuestan por este tipo de tecnologías? Yo creo que, primero y principal, por el desconocimiento que existe. Ese sería, pudiera decirse que es el principal motivo. Y, en segundo lugar, por la transparencia que pudiese aportar. Lamentándolo mucho, en Latinoamérica contamos con gobiernos no muy transparentes, que se diga. Y, definitivamente, adoptar sistemas basados en blockchain donde es totalmente público todas las transacciones que se realizan dentro de la blockchain, bien sea para registros públicos, bien sea para identidad, bien sea para cualquier tipo de producto de clase soberana, ¿no? Yo diría que no lo terminan de adoptar por lo mismo que no es una prioridad ser transparentes. Claro, finalmente, pues, si te podría exponer de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería lanzarnos unas primeras alertas de quién está tratando de ser transparente y quién no, ¿no? Sí, igualmente, recuérdate que tampoco la carencia de que haya una regulación o que haya unas bases legales para el uso de estas tecnologías también hace que los entes gubernamentales prefieran, mira, no, prefiero no entrar en ese mundo mientras no haya una regulación, no exista algo que me dé seguridad de que estoy haciendo lo correcto. Es un poquito también el ejemplo que tú pusiste del cajero automático. La gente tenía miedo de usar el cajero automático a pesar de que era simplemente una herramienta tecnológica para poder acceder más fácilmente al dinero en efectivo. Igualmente pasó hace muchos años cuando se cambió de patrón oro o de monedas a billetes, inclusive. Hubo personas que jamás en su vida tocaron un billete porque desconfiaban de ellas. En este caso está sucediendo exactamente lo mismo. Muchas personas trabajan con criptomonedas, manejan las criptomonedas, pero hay personas que no tienen la suficiente confianza y que nunca la tendrán. Es una cuestión generacional y hay personas que están naciendo hoy en día que ya nacen digitales, ya saben que el mundo se mueve digitalmente mucho más rápido y que necesitan un método de transferencia de valor confiable, fácil y rápido. A pesar de ello, Mervin, tengo ahí una consulta también. Es cierto, el Internet se mueve más rápido que los gobiernos y creo que lo he demostrado mil veces, la ley SOPA, no sé, ha creado nuevas industrias. Sin embargo, si bien es cierto, no necesitas una regulación porque todo ocurre sobre Internet, Internet se podría decir que no tiene fronteras, pero de alguna manera tener un país que tenga ciertas reglas de juego genera más confianza y hace que se democratice el tema, que más gente entre esto de acá. Entonces, lamentablemente, acá tenemos una disyuntiva. Si vamos a pretender que los gobiernos aborden esto y consultar a los expertos como ustedes, acá creo que tiene que haber un, y te lo decía anteriormente, es necesario justo un diálogo entre gobierno y el privado sobre ciertos sectores. Privados expertos en comercio electrónico, privados expertos en minería, privados expertos en blockchain y criptomonedas, para que orienten y salgan leyes, no que restrinjan, sino que fomenten. Porque finalmente, como país, hasta hace poco estábamos creo en el puesto 61 o 63 en competitividad digital, estamos raspando a la olla, y nos creemos muy emprendedores y mucho todo lo que digan, pero la verdad es que Perú no es un país de innovadores, le duele a quien le duele. Nadie quiere ser el primero en generar esas leyes, nadie quiere ser el primero en nada, esperamos que el mercado se acentúe para recién seguir la corriente. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a seguir esperando cuando esta es una oportunidad que se debe tomar ahora? Y dicho eso, un poco mi siguiente pregunta, ya aterrizando un poco los negocios, ¿cuál crees tú que sean las criptomonedas, o mejor dicho, para homogeneizar conceptos para los que están presentes y no son expertos en el tema, ¿qué son criptomonedas, vayamos a lo básico, y cómo reconocer cuáles son las más confiables en el mercado? Poniendo, basado en el contexto que ya dije, las criptomonedas son métodos de transferencia de valor sobre la blockchain, empezando por Bitcoin, que fue la primera criptomoneda, es sencillamente un método de transferencia de valor, o una red de transferencia de valor, cuya tecnología principal es la blockchain, y utilizan criptografía para resguardar la seguridad de la misma. Si me preguntas cuáles son las más confiables, no me atrevería a dar una recomendación específica, por el contrario, recomendaría a la mayoría de las personas que se capaciten, que lean bastante, que traten de entender, una realidad es que si entienden el concepto, si entienden las bases de lo que es blockchain y para qué fue creado, no hay manera en que no entren en este mundo, es imposible. Si no has entrado, tal vez no lo entiendes todavía, en el momento en que terminas entendiendo, sabes que es el futuro, sabes que tienes la posibilidad de estar en las tecnologías que pueden dominar el mundo en los próximos 5 o 10 años. Buenísimo. ¿Y cuál crees que sea el futuro de las criptomonedas para el mundo del comercio electrónico? Oye, en el mundo del comercio electrónico, yo creo que no tanto en futuro, ya se está viviendo. De hecho, hay estudios donde conseguimos nosotros que el 68% de los clientes abandonan su carrito de compra y uno de los principales motivos es porque tienen miedo de proveer información personal que está guardada en las tarjetas de crédito, tienen miedo de proveer datos bancarios y de paso no existen métodos alternativos en los lugares donde se adopta la criptomoneda, hace que la criptomoneda sea un método de pago confiable donde el cliente no tiene que revelar sus datos bancarios, y uno tiene que revelar su identidad, a pesar de que hay una trazabilidad, mucha gente prefiere pagar con criptomonedas. Yo creo que el futuro, las criptomonedas toman un lugar bastante importante, sobre todo por la velocidad de las transacciones, sobre todo por la facilidad con la que se pueden generar las transacciones. Creo que eso le va dando mucha fuerza. Inclusive, estuvimos leyendo un reporte hace poco donde dice que existen 1.2 millones de peruanos que hoy en día ya tienen criptomonedas y que ya mueven criptomonedas dentro del ecosistema. no necesariamente en un nicho común, no necesariamente en temas de inversión, sino simplemente para casos de uso de vida cotidiana, ya sea para comercio electrónico, para pagos transfronterizos, para compra de mercancías en el extranjero, para recibir pagos de mercancías que se exportan. Hay un comercio, hay un nicho alrededor de las criptomonedas que se está moviendo actualmente. Definitivamente irle a adopters, 1.2 millones no es poca cosa, es interesante. No, no. Hay que ubicar esas comunidades para ver cuáles son sus aprendizajes y sus necesidades, porque creo que habiendo ya un mercado y conversando con ellos, creo que sería mucho más fácil adecuar la oferta de valor a lo que ellos necesitan. Está interesante. Actualmente se encurso un proyecto de ley que pretende regular las criptomonedas, todavía está ahí, como que veremos. ¿Cómo ves en comparación con El Salvador, que lo mencionaron en el panel anterior, que son los pioneros en la adopción de estas tecnologías a nivel país, ¿cómo nos ves el curso, la percepción de nuestro actual gobierno con lo que está pasando en El Salvador? ¿Qué nos falta? Fíjate, lamentándolo mucho, en nuestro país se enfocó mucho más hacia el pago de tributos. Se enfocó mucho más hacia el pago de tributos. De hecho, el Estado lo que trata es de controlar que las personas paguen tributos por el uso de las criptomonedas, o por las ganancias obtenidas por las criptomonedas, o por intercambiar criptomonedas. Creo que la ley estaba muy concentrada en eso, ese proyecto de ley estaba muy concentrado en eso, y pienso que debería de ir un poquito más orientado al tema de adopción de la tecnología, que es lo primero. No puedes taxar una tecnología sin antes tener adopción. Creo que ese debería de ser el camino. Y solo para un paréntesis ahí, exactamente va a ser lo mismo con comercio electrónico. Lo primero que se les ocurrió a nuestros brillantes congresistas es, qué chévere el comercio electrónico, cómo tributamos para que paguen más impuestos. O sea, todo gira en torno a sacar plata. Sacar plata, mejor no digo hacia dónde va a ir esa plata, pero cuál es la desesperación. Como tú dices, debería fomentarse para aumentar el uso. Sí, yo creo que es un error que cometen muchos gobiernos que lo enfocan de cara a la evasión, cuando debería estar orientado más que todo a adopción, a prevención de lavado. Debería estar orientado a brindar seguridad a las personas que entran en el mundo de criptomonedas. O sea, si existe una regulación clara, las personas saben que pueden acceder a ella y que en cierta forma están protegidos. Tal vez no de la volatilidad de las criptomonedas, pero sí pueden estar protegidos sobre los proveedores de servicios, sobre las casas de cambio, sobre cualquier tipo de autor que esté dentro de la regulación. Buenísimo. Acá, si me permites leer algunos comentarios también que me parece que están muy interesantes. Entonces, nuestro amigo gestor cripto nos dice, yo en mi caso recibo y envío dinero pago proveedores en el extranjero usando criptomonedas sin pagar ni un solo dólar en comisiones. Esto es muy interesante, ¿no? Sin embargo, o sea, yo me imagino, ¿no? Tú eres el experto, pero yo me imagino que nuestra SBS, nuestros bancs, si alguien insinúa que va a hacer remesas con criptomonedas, esto suena más a lavado de activos, de repente no hay una regulación, pues no hay nada, ¿no? Sin embargo, es más, hay un startup, no recuerdo el nombre, creo que tú lo sabes, un startup que está levantando hartos fondos de inversión justamente porque su oferta de valores ayudarte a hacer remesas de dinero casi en tiempo real con cero comisión, ¿no? Entonces, ahí es un tema bastante potente porque prácticamente se puentea los bancos, se puentea todo el sistema, o sea, crea un nuevo sistema. Entonces, y quizás ahí sea el meollo del asunto, ¿no? Es que definitivamente es una cuestión de velocidades. Actualmente, el ecosistema se mueve mucho más rápido, mucho más rápido de lo que hay disponibilidad en este momento de tecnología y evidentemente las criptomonedas vienen a solucionar parte de eso. Pero ahí viene el problema, pues, Mervin, porque te estás tumbando un negocio, te estás puenteando al banco y te estás haciendo todas las operaciones en las cuales antes pues representaba el negocio tradicional. Pero, bueno, aterricemos al tema de negocios nuevamente y para que los empresarios tengan mayor claridad de cómo aplicar en la práctica el uso de las criptomonedas, ¿de qué forma lo podrían hacer para aplicarlo a los negocios? Oye, yo creo que la mejor manera sería, insisto, empecemos por el conocimiento de aplicación de las criptomonedas hacia el modelo de negocio de cada cual. Si tienes un negocio, si lo ponemos de cara a un negocio de e-commerce, sabes que el hecho de tener cobros con criptomonedas puede representar para ti inmediatez, confidencialidad, seguridad, puede representar muchas cosas que están envueltas dentro del concepto de blockchain, ¿no? Además te puede evitar muchos temas con respecto a fraude. Cuando tú trabajas con e-commerce, tú lo debes saber, estás expuesto a que te paguen un producto con una tarjeta que no está bien, o una tarjeta robada, cualquier tipo de método que no esté totalmente bien. Puede ser un fraude y esto te puede causar pérdidas en tu negocio. El hecho de usar criptomonedas al ser transacciones totalmente inmediatas y a su vez son transacciones que no son reversibles, te puede facilitar y te puede curar contra este tipo de ataques. Buenísimo. En 30 segundos, Mervin, consejos claves de Banest Coin para invertir en criptomonedas de manera segura. Infórmate bien, entiende el producto antes de invertir tu dinero. De verdad, no entres en ningún tipo de inversiones que te prometan hacerte millonario de la noche a la mañana. Eso no existe. Nadie te va a llamar para decir oye, vente que vas a ganar mucho dinero de manera fácil y rápida. No existe. Es decir, trata de ser muy precavido, domina las emociones, piensa un poco a largo plazo, entiende la tecnología. Lo importante es que entiende las bases. No necesita ser un experto. Entiende las bases y si entiende las bases, pues no hay manera de que no entres.